Música Música Todo el mundo sabe, cualquier jugador que llegue al Culiacán sabe lo exigente que es la afición Música Alí Solís batalló como pocos para convertirse en el receptor titular de los tomateros Pero sobre todo, para ganar la jerarquía que la posición exige Música El equipo había tenido muy buenos equipos y no se había podido lograr un campeón Entonces la gente le echaba mucho la culpa a él por la posición que juega también Este, con el primer campeonato, creo que cambió un poco Ahora ya con dos campeonatos, no son muchos los catchers que tienen dos campeonatos Y es obvio que la organización buscaba en Alí Solís una solidez que le está teniendo ahora en día Entonces es un buen punto o buena razón que el equipo hizo eso, ¿no? Eso siempre va a pasar, un día le va a tocar a él a lo mejor con otro jovencito Y así va a ser un ciclo que va a pasar con todos los peloteros Así es que yo creo que lo importante es estar cómodo y contento el día que llegue ese momento En el proceso para ganarse el respeto como receptor guinda Alí tuvo aliados internos Iban conmigo, yo me acuerdo, llegaban conmigo al locker y me decían Ey, vamos para arriba, no pasa nada, no escuches nada Tú eres el mejor para nosotros Y son palabras que la verdad ayudan muchísimo Eso de la confianza es interna, es el respaldo de sus compañeros, de sus compañeros, amigos, compadres Del cuerpo técnico que hemos tenido Que también le da la confianza de poder superar cuando hay situaciones negativas Alí encontró en algunos de sus antecesores los mejores ejemplos para ganarse su propio espacio Yo creo que el equipo de Culiacán siempre se ha caracterizado por tener muchos jugadores de gran nivel Y pues tuve la fortuna de convivir con muchos de ellos Adana Mezcua, Oliver Pérez, Rodrigo López, Jorge Campillo Tuve también varios años viendo Cachara Mezcua Y pues yo creo que de todos esos jugadores que mencioné Yo creo que fueron una gran parte de mi lección Yo creo que siempre el buen consejo era para él A final de cuentas en el béisbol cada quien hace su trabajo Nadie está, por más que te digan cómo hacer las cosas, los va a hacer por ti Pero siempre le di la mano a Lee y yo creo que me siento muy contento de verlo Cómo él ha ido madurando, cómo se ha ido fortaleciendo cada día más Y yo siempre lo dije, que el tiempo le iba a dar la razón a él Porque se iba a fortalecer, iba a aprender más de día con día Y recuerdo que antes nos daba risa porque cuando iba a cacharle al pitcher entre entradas No podía regresar la pelota y le hacíamos la broma de que tenía que ir él a hacerlo Para que se soltara Ahora, el catcher titular de los tomateros vive un presente que proyecta un futuro histórico Defensivamente, me traigo a decir, es el mejor catcher defensivo que ha tenido Culiacán Si no la liga del Pacífico Por lo menos en la historia que me ha tocado ver a mí Sin menospreciar a nadie, hemos tenido tremendos catchers Tanto en Culiacán como en la liga Pero a Lee es algo especial defensivamente La figura de tomateros en estos dos primeros juegos Es el receptor guinda A Lee Solís La acaba de volar La verdad es que no es el mejor catcher La verdad es que no es el mejor catcher La verdad es que no es el mejor catcher La verdad es que no es el mejor catcher La verdad es que no es el mejor catcher La verdad es que no es el mejor catcher La verdad es que no es el mejor catcher La verdad es que no es el mejor catcher La verdad es que no es el mejor catcher